Desplegado hasta acá a la entrada de la colonia de la Ocaranza en San Juan Sacatepeque, donde tres personas fueron atacadas por sicarios quienes se conducían a bordo de una motocicleta. En el lugar queda fallecida una y dos fueron trasladadas al hospital de emergencia del Seguro Social por los bomberos de Misco, quienes trabajaron y destacaron varias unidades hasta este sector. Vamos a conversar con Oriol Reyes para que nos pueda comentar en torno al traslado que realizaron y si ya fue identificada la víctima. Buenas tardes, comente. Buenas tardes, efectivamente bomberos municipales de Misco, en apoyo a elementos bomberiles de Loecarranza, San Juan Sacatepeque, nos hicimos presentes a la entrada de la colonia Loecarranza, justamente a Arcadias, en donde pudimos ver que habían tres personas involucradas en un incidente armado, dos de las cuales estaban heridas y uno fallecido. La persona que se encuentra fallecida en el lugar respondía al nombre de Hugo Javier López, de 16 años. Asimismo, fue trasladado el joven Jonathan Ovidio Ajpú, también de 16 años, y una tercera persona en estado delicado que responde al nombre de Samuel, con aproximadamente 25 años. Quiero manifestar que en el lugar se encuentran más de 12 cascabillos de proyectiles de arma de fuego, en donde ya las autoridades correspondientes besarán las respectivas investigaciones. ¿En el lugar que fue mi oficial, solo esas personas atendieron a alguien con crisis nerviosa en el sector? No, afortunadamente, pues las personas al ver el hecho optaron por correr del lugar, solamente las tres involucradas. Muchísimas gracias. Ya escucharon, amigos televidentes, la información que se ha dado acá, fueron destacados los bomberos municipales de Misco, para poder lograr llevar con vida a estas dos personas al Seguro Social, quienes ya fueron identificadas dos menores y un adulto. Extraoficialmente, se ha conocido por parte de médicos de que la segunda persona, quien tenía exposición de masa encefálica, uno de los que había quedado tendido acá, él falleció a su ingreso, mientras que se bate entre la vida y la muerte la tercera persona, porque lleva una herida en el abdomen, y ellos no saben cuál tuvo el curso dentro del organismo de la bala, y es por ello de que iba delicado, y se puede confirmar en cualquier momento el fallecimiento de la tercera persona, quienes son trabajadores. Escúchenlo bien, amigos televidentes, trabajadores son recolectores de basura. De acuerdo a los vecinos que han pasado por el sector, indicaron que ellos regresaban de turno, ya habían ido al basurero a dejar todo, los reciclados de la jornada, desde muy temprano salen ellos desde las cuatro de la mañana, y cuando ellos retornaban a sus hogares, ellos guardaron el camión, y posteriormente en esta barrotería, ellos se sentaron a comer algunas golosinas, así también disfrutaron de una gaseosa, y cuando ellos se encontraban sentados, dos sicarios a bordo de una motocicleta, pasaron disparándoles, y sin mediar palabras, únicamente le dispararon, por ello es de que hay 12, la Policía Nacional Civil ha contabilizado 12 cascabillos de 9 milímetros del arma que utilizaron los asesinos para poder quitarle la vida a esta persona.